Le puse toda el alma a esa canción Nadie discute eso Y no te gusta, es porque quieras sus canciones en la radio Esa, Roger Entonces, ¿qué? I'm in love with my car ¿Piensas que tiene impacto? ¿A qué te refieres con impacto? Ya que tarde, te quedé perdida Discuta en serio la canción de la de Roger Porque si tiene impacto, te lo digo eso Si, yo soy el único, entonces, pues, me discuto ¿Y qué dice tu nueva canción? Me llamas dulce, como algún tipo de queso Muy interesante, ¿no? Wow A ver, a ver, a ver When my hands or your prayers come Es una metáfora, Brian Es un poco extraño ¿Exactamente qué haces con ese auto? Niños, podríamos matarnos todos ¿Pero quién quedaría para grabar este álbum? Estadísticamente, muchas bandas no fracasen Se separan ¿Por qué carajos dices algo así? Roger, en esta bandas hay un espacio para una revista ¿Sabes por qué estás enojado, Roger? Porque sabes que tu canción no tiene impacto En la boca no, por favor ¿Esto tiene impacto? Sí, está bien ¿Y esto? ¿Y esto? La cafetera no